Reportero 24 HD Noticias del partido de La Matanza Actualizada Sabemos que muchas personas van a ser alcanzadas y tocadas con esta nueva impronta Nosotros lo único que queremos es cambiarle la vida a la gente ayudar que las personas vuelvan a creer en la política Siempre digo lo mismo que la persona común se integre vuelva a creer que tenemos que conformar parte de la dirigencia política la gente común no políticos profesionales sino políticos vocacionales porque es el momento de los vocacionales nosotros a veces me dicen las personas pero yo no sé cómo hacer no tengo condición no, no se preocupen todo se aprende lo que tenemos que tener es voluntad y hacer las cosas bien, derechita ayer tuve el honor de compartir en la municipalidad de Loma de Zamora con las compañeras de la dirección de derechos humanos que llegaron el día de la mujer y bueno, fui panelista me han llamado para disertar sobre temas jurídicos de la mujer sobre la problemática y hoy, bueno, en el día de la mujer yo les mando un saludo caloroso a cada una de las mujeres de la matanza de esta matanza y decirles que se pongan de pie mujeres porque tenemos muchos logros para conseguir y uno de los políticos de uno de los logros políticos es que se respete la pauta del cupo femenino que no se respetan porque en ninguna de las listas de cualquier partido político las mujeres siempre están son muy poquitas y hay que luchar por ese 33% tenemos que lograrlo porque yo sé que la mujer tiene más sensibilidad nosotros tenemos el hogar hay mujeres que tienen hijos tienen otro tipo de sensibilidad y además es mucho más oído la voz de la mujer quizás porque emite opiniones pero también a veces emite malas opiniones lo que tenemos que hacer es emitir buenas opiniones y sabemos que vamos a construir una sociedad más fuerte una sociedad justa volver a la familia porque la familia está desintegrada y el vértice la columna vertebral de la familia es la mujer lamentablemente con las políticas con el devenir del tiempo han destruido las familias entonces la única que puede construirla es la mujer por eso bueno yo les agradezco su acompañamiento y le pido a las compañeras que están escuchando este video que se acerquen que miren la página del Face el Mail que se acerquen que escuchen las propuestas nosotras somos mujeres comunes pero somos diferentes ¿sí? la diferencia es que todavía tenemos fe y creemos que las cosas se pueden hacer bien y que no es por la política mala es la dirigencia lamentablemente que se ha asfixiado un poco en cosas que no son demasiado buenas pero si nosotros tenemos carácter de mujeres para buscarle las soluciones para encontrarle a todos soluciones sino decir y no quedarnos con que bueno no hay nada para hacer ya está todo perdido no, no, no si ese es el discurso ni me venga a ver porque yo creo que todo está para ganarse absolutamente todo y bueno en el día de la mujer le vuelvo a a dar mis saludos mis cariños y siempre encuentro en cada lugar de matanza el acompañamiento de las personas y sobre todo de las mujeres mujeres grandes mujeres adolescentes inclusive que se van interesando en la política y bueno así vamos a ir poniendo granito por granito de arena y esto va a cambiar será un trabajo de escalón por escalón como siempre digo no es una cosa mágica esto es trabajo la gente viene y me dice ¿qué tiene para darme? yo tengo trabajo para darme ahora para construir este espacio que es nuestro pero hasta que uno tenga un escritorio con una autoridad política para decidir no tengo ni siquiera nada para darle o sea esto no está subvencionado nosotros no hacemos un negociado con esto esto es política ad honorem si quieren decirlo es política servicial volver a ser servidor yo trabajo en la municipio de la matanza hace 39 años ahora el 22 de marzo del 76 entré el 22 de marzo de este año va a ser 39 años que estoy ahí un poco de gestión conozco un poco de de lo que se puede llegar a ser conozco lo vivo de adentro lo he vivido con los compañeros municipales siempre con promesas con cosas que lamentablemente se cumplen pero siempre parcialmente porque siempre tenemos que tener el padrino para que lo resuelva y está quedando esa franja de gente común que no está siendo oída que no está siendo representada yo voy por esa franja aunque sea poquita no importa yo voy por esa gente que no se siente contenida no se siente escuchada así que bueno nuevamente amigos que tengan ferida de la mujer y que lo pasen lindo con su familia yo sé que todas las que están acá se van todas a pasar con su familia porque gracias a Dios tenemos una familia para compartir porque nosotros queremos que también el habitante común de la matanza tenga su familia sepa cómo y porque vamos a implementar políticas para la familia políticas para volver a unir la familia ¿sí? porque se han desunido antes existía la copa de leche el chico iba a comer al colegio ahora hay comida en la mesa pero no hay quienes integren la mesa la familia se disgregó bueno ese es ese es el aporte que yo vengo a dar a la política esa impronta que vengo a dar aquí en la matanza esa pelea la vengo a dar yo ayer estuviste en Lomas de Zamora en suelo de Martín Insaurralde sí sí ayer estuve con compañeras que son de peronistas sobre todo y bueno de Martín Insaurralde porque es una es una comuna que es para es para imitar tienen me he enterado estuvo estuve con la subsecretaria de seguridad lo que han implementado a nivel seguridad que yo ya fui a buscar inclusive a a empaparme de esas cosas porque uno no sabe de todo uno tiene que ser humilde y decir yo no sé de todo yo soy abogada litigo pero de seguridad la verdad que pero bueno vengo fui a Lomas me mostraron cómo está funcionando allá cómo es que tienen ellos los avances que tienen diciendo que tienen una partida y menos gente que nosotros ellos tienen un botón de pánico directamente del celular y nosotros creo que no tenemos todavía esas cosas allá hay un programa que se implementó que si en el caso de que yo tenga que tener las riendas de este partido voy a implementar lo mejor para la matanza lo mejor y no es con dinero es con calidad humana y el servicio humano lo tenemos las personas lo tenemos allá por internet se baja un programa se anotan en ese programa y después cuando hay alguna eventualidad algo aunque sea de violencia familiar violencia de género homicidio robo algo que suceda en el celular y está preparado para cualquier tipo de celular no para los nuevos sino para cualquier tipo de celular uno manda dos o tres teclas y le llega la información al centro y dice ahí sale el domicilio y ahí ya mandan la patrulla es una cosa que yo me quedé anorada de escuchar ese proyecto y fui especialmente para compartir con las compañeras y para empaparme de ese trabajo que está implementando allá el compañero Isarralde que bueno no sé políticamente dónde va a estar y demás pero bueno son cosas circunstanciales lo bueno es que la persona que conduzca puede implementar todo lo mejor y yo veo que allá en Loma se ha puesto todo lo mejor y yo he visto solo cruzar General Paz cruzar Puente de la Noria y ya uno empieza a ver las luces y cruza por este lado y las luces no están apagadas en la Riccieri o yo no veo camino de cintura camino de cintura o sea parece otra ciudad parece otro otro país y bueno y por ejemplo yo tuve la mala suerte de tener un pariente que falleció tuve que ir a un velorio y allá hay una casa mortuaria dentro del cementerio hay tres salitas dentro del cementerio que las personas las pueden alquilar gratuitamente las que no tienen condición económica gratuitamente tres te dan cuatro cinco seis horas y de ahí al cementerio después va y le das cristiana sepultura ahora puede ser que acá en Batanza no haya sensibilidad con el vecino estamos hablando de una cosa chiquitita yo me quedé ahí este anonadada porque además cuando miro en un costado había un depósito con cajones estaban los cajones ahí o sea y a veces uno va a buscar acá algo y se lo robaron estamos hablando de pequeñicias pequeñitas cosas pero evidentemente acá lo que tenemos que hacer es cambiar es la mentalidad de la gente y la mentalidad de la gente se cambia la mentalidad del dirigente del dirigente yo sé que allá este ayer por ejemplo fui allá al teatro al lado de la municipalidad y había personas vestidas bien vestidas limpiando como si fuera un teatro un teatro particular como si fuera el teatro de la avenida Corriente y nosotros acá en Matanza tenemos ¿por qué no podemos tener ese sentido de hacer las cosas bien? aunque sea chiquitito pequeñito pero empezar de abajo para arriba no estoy hablando de megas estructuras no estoy hablando de que la gente empiece a valorar lo que tiene y empecemos a cuidar y bueno doy mi agradecimiento desde aquí a todas las compañeras de derechos humanos a las compañeras también del IPS a las compañeras de tierras son compañeras muy solidarias que siempre estuvimos años trabajando yo les puedo decir que con ellas trabajé para Felipe Solá gobernador no es de ahora es hace tiempo pero bueno los caminos siempre nos juntan aparte somos vecinas y siempre tenemos ese vínculo de invitarnos unos a los otros eventos pero bueno me vine con eso y estuve con la subsecretaria y bueno quedamos en que me van a pasar inclusive los planes inclusive la estructura que Zaurralde implementó de delegaciones municipales que funcionan que están descentralizadas y aquí también tenemos delegaciones municipales pero acá el vecino va y está cerrado y algo pasa y algo falla y yo no creo que falle falla bueno no sé que falla no me importa lo que falle yo lo que sé que lo que nosotros vamos a hacer lo vamos a hacer bien no queremos fallar porque tenemos que empezar a construir desde las fallas y ahí vamos viendo pequeñas cosas que necesita nuestro municipio que necesita la gente en salud que necesita la gente en las costas bueno despacito pero bueno yo vengo con esa con esa impronta de que parecen cosas pequeñas chiquitas pero yo digo mire crucé este puente la noria y me vengo y cada vez que voy para aquel lado y por eso es que siempre voy porque quiero ir donde me pueden enseñar y no importa la bandería política porque eso es circunstancial pero yo voy donde me puedan enseñar reportero 24 HD noticias del partido de la matanza actualizadas las 24 horas en nuestro diario encontrarás las noticias del distrito más grande del país ingresando a www.reportero24hd.com o suscribite gratis a nuestra aplicación en facebook www.facebook.com barra reportero 24 HD www.reportero24hd.com www.reportero24hd.com